En el año 2016, la iglesia armenia Surb Kevork de Córdoba celebra sus 90 años de vida. El primer templo cristiano armenio de Sudamérica fue construido por los sobrevivientes del genocidio cometido por Turquía contra el pueblo armenio. Armenia es la primera nación en adoptar el cristianismo como religión de Estado en el año 301. Durante el reinado de Tirídates III y con las predicaciones de San Gregorio el Iluminador, primer patriarca de la Iglesia Apostólica Armenia, se construye en Etzmiadzin la sede patriarcal del católico Sado hasta nuestros días. Durante este año, diversos eventos y actividades jalonaron la celebración de los 90 años de presencia armenia cristiana en la ciudad de Córdoba. Con un cóctel de presentación de las actividades en el Salón Las Sierras del Hotel Sheraton, el 29 de julio, dieron comienzo los actos celebratorios que siguieron con una misa en memoria de los servidores y constructores de la Iglesia Surkeborg de la calle Armenia 2080 del barrio Pueyrredón, el 31 de julio al mediodía. El 7 de agosto por la tarde, un encuentro coral llenó de voces el recinto con la participación de los coros dependientes de la Municipalidad de Córdoba. Así, se sucedieron en el programa el Coro de la Ciudad, el de Niños, el Juvenil de la Ciudad de Córdoba, el de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, el Shir Hashirim y la Cantoría de la Merced. El 19 de septiembre, la arquitecta Lidia Samar, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, brindó una conferencia sobre la evolución de la tipología de la Iglesia Armenia. Al día siguiente, en el marco del IV Congreso Internacional de Expresión Gráfica, en Arquitectura, Ingeniería y Carreras Afines, alumnos de la Cátedra de Gráfica, Arquitectónica y Morfología III del arquitecto Roberto Ferraris, participan de un concurso convocado por la misma facultad y la colectividad armenia de Córdoba. El 27 de septiembre, por la mañana, en la Iglesia se procede a la entrega de los trabajos del concurso. El 28 de octubre, por la tarde, se ofrece un concierto, con la participación de los músicos Gagit Kasparian y Mgitar Gudusian. La solemne misa de celebración de los 90 años de la Iglesia Surkeborg se lleva a cabo el domingo 30 de octubre, tras lo cual se ofrece un madag en el Salón Bakersian, homenajeando a invitados especiales durante el acto cultural. Durante las quintas jornadas de Patrimonio y Arte Litúrgico, llevadas a cabo entre el 9 y el 11 de noviembre en el Cabildo Histórico de Córdoba, los arquitectos Lidia Samar, Marcelo Balián y Lilian Balián Merdiñán presentaron el informe Diáspora, Fe e Identidad, el caso de la Iglesia Sankeborg en Córdoba. En el marco celebratorio de los 90 años de la Iglesia Surkeborg, Córdoba contará con un monumento Hachkar, Cruz de Piedra, realizado por un artista en Armenia y donado por un bisnieto de aquellos inmigrantes que llegaron a nuestra ciudad como muestra de gratitud al pueblo y a la ciudad de Córdoba. El 29 de noviembre, en el magnífico marco del Teatro Libertador, se realiza el acto de clausura en la noche de gala por los 90 años de la Iglesia Surkeborg de Córdoba. ¡Gracias!